Smart Films, el cine al alcance de tu mano. Categoría Smart Dick Incluyente. Convocatoria. Del 17 de abril al 17 de agosto de 2017. Ser realizador aficionado sin restricción de edad, con cualquier tipo de discapacidad. Tu película debe durar 5 minutos máximo, incluyendo créditos. Debe estar 100% realizada con celular. Recuerda juntar el detrás de cámaras y afiche de tu cortometraje. Podrás ganarte 25 millones de pesos en efectivo. Recuerda que el 10% de tu calificación corresponde al buen uso de la marca patrocinadora de la categoría. Smart Films, el cine al alcance de tu mano. Smart Stol Stocks Voice ofключina. Smart Films, el cine al alcance de tu mano. Smart Films, el cine al alcance de tu mano. Comparado los puentes, el cine o al alcance de tu mano. .